Prueba limpiar tus intestinos con esta técnica. De esta manera limpias tus intestinos en tan solo 3 minutos. Masajea tus palmas con movimientos hacia afuera, hazlo todos los días por 3 minutos cada palma. Hazlo dos veces al día al levantarte y antes de dormir. Pruébalo ahora y tendrás los resultados más rápido. Sé que me lo vas a agradecer después. Dime si ya usted sabía esto.